¡Fantastic Show presenta! Mencionadas en una posible colaboración Hasta que Mighty Ryan Cyrus Decidió compartir tan solo 7 segundos Del nuevo proyecto y esto se descontroló Al parecer nadie lo esperaba Y esta es una gran sorpresa Al estar unidas a las artistas más poderosas De la música y de los medios de comunicación El tema claramente hace referencia A Los Ángeles de Charlie Sin de que se estrenará próximamente En el video podemos apreciar 7 segundos De los cuales en 3 podemos ver a Mal Y a salvos Ariana Grande Y Lana del Rey Vestidas con trajes muy provocativos Y con unas alas de ángeles Al estilo de Victoria's Secret Después de que el mundo ha visto muchas colaboraciones De artistas internacionales En el género urbano Como claro ejemplo el reggaeton Un refresco con artistas 100% coóperas Es algo que le viene muy bien a la industria Y con esto se asegurará que la música pop no muera En redes sociales se ha comparado Esta colaboración con otras que hicieron historia La primera de ellas fue Comparada con el trío de Beyoncé Britney Spears y Pink Para un comercial de la marca Pepsi También lo compararon Como aquella colaboración De la canción Lady Marmalee En donde se encontraba Pink Christina Aguilera Mia y Lin Kim Desde luego la nueva colaboración También se ha comparado En su momento con aquella colaboración Presente entre Britney Spears Christina Aguilera Y Madonna Ariana Grande Butera Es una cantante, compositora y actriz estadounidense Que nació en Florida Comenzó su carrera en 2008 En el musical 13 de Broadway Elizabeth Warwick Grant Conocida por su nombre artístico Lana del Rey Es una cantante, modelo y compositora también estadounidense Es reconocida también Por el estilo vintage Marley Rice Cyrus Es una cantante y actriz Asimismo estadounidense Quien se dedica a causas humanitarias Y al activismo En favor de los derechos del colectivo LGBT ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece la colaboración De estas tres grandes artistas? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!